Bueno, mi gente, bienvenido aquí a otro review con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, mi gente, síganme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, Giga Byte Podcast. Por supuesto, también muchas gracias, como siempre, a gente de Monster Energy, que siempre está apoyando en todo mi contenido. Mientras hoy les tengo una reseña de un título que llevo ya varias semanas jugando, la gente de PlayStation me envía un código anticipado para reseñar el juego de Samurai Rise of the Running. Este juego es desarrollado por la gente de Team Ninja y los que han jugado títulos anteriormente de Team Ninja, juegos como Nioh, por supuesto, la franquicia de Ninja Gaiden, pues saben que el combate de ellos siempre ha sido uno de los fuertes de la compañía. Y esta vez es la primera vez que realmente ellos expanden a un formato de títulos de mundo abierto. Ya anteriormente hemos visto muchos otros títulos y yo sé que van a haber comparativas con juegos como Assassin's Creed y obviamente Ghost of Tsushima. La realidad es que tiene muchas cosas que lo diferencian de esos títulos. Primero de todo, el juego tiene elementos cooperativos, que es algo que obviamente no he podido probar porque estaba en el periodo de prueba como tal, en el periodo de review. El juego todavía no está disponible, pero estamos hablando de una experiencia realmente masiva. Y cuando estamos hablando de títulos de mundo abierto, hay varios factores que puede que ayuden o afecten una experiencia de juego. En el caso de Rise of the Running, el combate está brutal, el combate está bien bueno. Me gusta mucho porque cualquier enemigo básicamente te puede derrotar. No es un roguelike como quizás Neo, Sekiro o los juegos de Bloodborne, el mismo Elden Ring, pero sí tiene elementos de eso. Hay enemigos que cuando, si te derrotan, tú tienes que volver a donde ellos para tratar de capturar algunas de las cosas que podrías perder más adelante. No es tan restrictivo como ese tipo de títulos, no es tan difícil como ese tipo de títulos, pero sí tiene un challenge. O sea, tiene un reto cada vez que tú te enfrentas con cualquier enemigo en el juego. Tú tienes que utilizar bien los diferentes stance, las diferentes posturas que tú tienes con las diferentes armas que adquieres dentro del juego para poder tener una experiencia bastante buena en cuanto al combate con cada uno de los diferentes enemigos que cada uno requiere realmente un poquito de estrategia de la manera que tú te enfrentas a ellos. Usando el parry, el parry system, que básicamente si da en el momento adecuado, que bloquea o te esquiva, pues entonces tienen la oportunidad de hacer un counter bastante efectivo con mucho daño. Eso obviamente es el combate. El combate es bien fluido, bien rápido, tiene un montón de elementos bien cool, tiene armas de fuego, tiene lanzallamas, que lo hemos visto en los trailers, esto es spoiler, y tiene muchas armas de diferentes categorías, desde katana, desde espadas largas, desde lanza. De verdad tiene realmente una variedad bastante amplia en cuanto al armamento que tú puedes poner en tu personaje. También la costumización del personaje es bastante amplia, pero siguiendo con las armas y como tú equipas tu personaje, tú pones en diferentes piezas de ropa, algo para la cabeza, el torso, las piernas y también como un accesorio. Y cada uno de ellos ofrece diferentes habilidades, diferentes modificaciones para los diferentes atributos de tu personaje. Por supuesto, tiene un skill tree también donde vas adquiriendo diferentes habilidades al paso que tú quieras, en diferentes renglones, sea combate, obviamente, mano a mano, sea combate con armas, sea combate a larga distancia, sea tú hacer pociones o poder crear contenido cuando estás en el campo, que puedes hacer uniones de diferentes elementos para poder crear nuevos ítems para poder utilizar dentro del juego. Tengo que decir una cosa. Sinceramente me impresionó. A mí, desde que lo vi, me llamó la atención. Yo pienso que se ve súper cool el juego, pero de verdad que me gustó mucho de la manera que implementaron todos estos diferentes elementos entre esos de running. Ahora, otra cosa que me gustó mucho es que la manera que tú te mueves alrededor del mapa es de las más fluidas que yo he visto recientemente en títulos de mundo abierto. El fast travel realmente rápido y encima de que el fast travel rápido también puedes montar a caballo cuando tú estás corriendo a pie. Una cosa que yo creo que sigan implementando todos los juegos de mundo abierto, simplemente tú presionas el botón por uno o dos segundos, lo sueltas y él sigue corriendo a toda velocidad. Y eso está súper cool. Además que las diferentes misiones y los personajes que tú te encuentras dentro del juego, tú puedes crear alianzas con ellos para que te ayuden en algunas de las diferentes misiones. También eso varía de la manera que tú puedes interactuar con otros personajes durante el transcurso de este juego, que es bastante grande. Estamos hablando de una experiencia bastante masiva. Esto es un juego grande de mundo abierto con muchas cosas para hacer y me gusta la cantidad y la variedad de misiones que tú tienes. Hay desde tomar fotografías, obviamente hay diferentes artículos que tú utilizas para moverte dentro del mapa, sea un glider, sea un gancho que tú tienes que puedas utilizarlo para treparte en diferentes sitios. También lo puedes usar de manera ofensiva para poder atraer enemigos donde tío, puedes coger barriles o diferentes armas que hay en el campo de batalla para tirarse a los enemigos. Así que hay mucha variedad. De repente hay muchas estrategias que tú puedes utilizar. Tanto irte stealth, irte lento, callado, tratando de eliminar poco a poco a los diferentes enemigos o irte de frente contra todo el mundo. Yo creo que este juego ofrece mucha variedad y ofrece también mucha libertad de la manera que tú enfrentas con los diferentes enemigos que te encuentran dentro del juego y los diferentes retos que tú te vas a encontrar mientras estás jugando Rise of the Running. La música está súper cool, la narrativa está nítida, pero nuevamente, sé que a primera instancia si estás viendo los trailers, si estás viendo los diferentes visuales que se han presentado del título, tú podrías asumir que se parece mucho a uno de estos juegos que es una copia de ellos. Pero yo creo que la mezcla de elementos y la manera que lo trabaja la gente de Ninja Theory, perdón, de Team Ninja, disculpen, tiene el nombre de Ninja, perdonen, la gente de Team Ninja, de la manera que lo implementan, lo hacen súper bien. Y Team Ninja siempre ha sido un estudio que crea títulos bien buenos, de alta calidad de acción, incluso, a mí, yo no soy loco con los roguelikes, pero de los roguelikes que más me han gustado siempre y lo he dicho múltiples veces en múltiples podcasts y en diferentes publicaciones que yo he hecho, a mí me encanta Nioh. Yo pienso que Nioh es de los juegos más fluidos en cuanto a ese género en el sistema de combate y cómo tú te mueves dentro del mundo. Sí tiene un stamina, una barra de stamina cuando estás luchando, cuando estás peleando, pero cuando estás moviéndote alrededor del mundo, haciendo otras cosas, no lo tiene. Y eso me gusta como lo implementaron. También diferentes áreas que tú vas a ir atacando tienen diferentes niveles de personajes que obviamente son más difíciles si tú no has llegado a ese nivel. O sea que hay muchos elementos de verdad de este título que me gustaron mucho. Pero pienso que la variedad que tiene en cuanto a las diferentes misiones que tú encuentras alrededor del juego son buenísimas. No se siente que estás haciendo lo mismo todo el tiempo. Y pues me gusta de verdad la estética del juego, me gusta cómo se mueve, tiene su photo mode que está súper cool. Y de verdad tiene tres modos diferentes de rendimiento. Tiene un modo con ray tracing, tiene un modo de performance, tiene un modo de calidad. Todos corren súper bien. Y de verdad tengo que decir una cosa. Tengo que decir que era un juego que sí me llamó la atención. A mí me gusta toda esta temática de samurai, de esta era feudal. Pero de verdad que me sorprendió. De verdad que me gustó mucho más de lo que yo esperaba. Y es una experiencia que yo sé que recientemente se anunció obviamente con Oso Tsushima que llega para PC. Pero aunque tienen una estética y tienen una temática similar, son juegos bien diferentes. En el caso de Oso Tsushima se enfoca un poquito más en combate que se siente un poco más real. Aquí no es que es arcadey, pero se siente más como un videojuego. Tiene movidas que quizás uno no espera ver en juegos de video. Tiene su violencia también. A veces que tú picas brazos, picas cabezas, picas todo este tipo de cosas en diferentes movidas que hace, específicamente los finishers que utiliza. Y hay veces también que te cogen miedo los diferentes personajes cuando atacas a uno de los líderes, de los comandantes que están en los diferentes puestos que tú vas a liberar. Y cuando tú consigas a estos personajes también, una cosa que me gusta es que tú puedes eliminar a ese personaje y entonces, además de asustar a los otros soldados que están en esa área, pues también reduce básicamente las habilidades de ellos, reduce el nivel de ellos. Así que usar eso de manera estratégica ayuda a tú tener una mejor experiencia en cuanto al combate cuando estás haciendo estas cosas y facilita un poquito el proceso. Para eso, The Running va a estar disponible ahora el 22 de marzo para PlayStation 5 y sinceramente está mucho mejor de lo que yo esperaba. Está bien bueno, está altamente recomendado. Si te gustan los títulos de Mundo Abierto, te gusta todo lo que tiene que ver con esta era de Japón feudal. Como les dije, está disponible para PlayStation 5. La gente de PlayStation me dio un código anticipado para poder hacer entonces esta reseña para ustedes. Así que quiero saber qué ustedes piensan. Este es un juego que te llama la atención. Habías pensado en él la primera vez que lo viste. ¿Has visto alguna cosa que te llama la atención? ¿Hay algo que quizás te preocupa del juego o no? Yo sinceramente está, como les digo, en todo aspecto está mucho mejor de lo que yo esperaba que estuviera. Y ha sido una experiencia bien grata y bien entretenida disfrutarme a Rise of The Running. Así que mi gente, como les digo siempre, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Síganme en las redes sociales. El Giga947, el Giga en Facebook. Gigabyte Podcast. Y como les digo siempre a todos ustedes, Corillo. Muchas gracias por el apoyo y seguimos jugando.